¡Estos piecitos! ¡Siga bailando! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! La música boliviana Baila morena que lindo te mueves Baila morena que lindo te mueves Gracias, gracias ¡Bravo amigos, bravo! ¡Bravo Manesa, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Manesa, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡A moverte, mover la cinturilla! ¡Adelante, Mamba! ¡Adelante, Casey! ¡Vamos, Melisa! ¡McLady y Tatiana! ¡A bailar, a bailar!